Dos, tres metros de ancho, de hondo, es agua. Se mueve ella por todas las aguas y se transporta a distancias que ella quiera. Donde se necesita pues la asistencia de los que están padeciendo alguna catatrófica. De cualquier parte del planeta. Entonces les digo que viene increíble pues que su papá hagan de cuenta que es el mismo de la sirenita que está en la caricatura de la película. Igual su barbota y todo su barbita. Y yo les digo que entran con ellos, callan me miren y les hago la recomendación pues que me pide a esos niños y a ella. Porque ahorita no puedo estar con ellos en este cuerpo. Entonces sí, ellos me comprenden. Me dicen que no tenga con ellos y no se pueden contar con el cuidado de ellos. Entonces les digo, les voy a narrar pues porque ahí donde se quedaron, ahí fue donde se me dio la experiencia. ¿Y dónde qué? Se me dio la experiencia de eso. Ah, es que no te escuchan ahí atrás. Este... A ver, nos podemos bajar tantito para allá. Sí, acá se va. Hay unas espacias, vénganse para allá. Ah, buen día. A ver, vamos a brincarnos para allá. A ver, vamos a brincarnos para allá. No es nomás decir voy para allá. Sí, pues no. Entonces de allí donde se quedaron, ya ven que está como verde el pastito, como quisiera salir agua. Sí. Pues allí me van a ver que es un laguito. Es un laguito. Y... Y vengo yo y mi hermana a la lucha. De allá arriba, venimos bajando. Y ahí hallamos una vaca reciente, mira, es un becerrito. Entonces le pega el becerrito a ella y le digo, retírate de él porque va a llegar la vaca y se van para verse. Y se te avienta mejor, procura dejarlo. Y sí, le da vueltas a una piedra y se sube a la piedra y sí, en eso llega la vaca y ya recoge el becerrito. Y ahí nos venimos bajando hacia abajo. Cuando llegamos aquí está el lago, es un laguito ahí donde se quedaron. Entonces yo le aviento de pedradillas para ver cómo se abren las olitas hacia afuera. Cuando de repente se hace un remolino y ese remolino me absorbe. Y traigo mi sombrerillo y se queda nomás arriba así, volteando el agua. Y mi hermana se sorprende mucho, pues, porque ya me perdió, pues. Y se va pidiendo auxilio ahí para abajo. Entonces por allí vive otra persona. Pero es una persona que tiene como facultad de transformación. Entonces les digo que me van a ver la unidad en ese momento. En ese momento que estoy ahí adentro en ese remolino, estoy con un sireno grande. Un sireno, pero ese sireno a la vez soy yo mismo. O sea, digo, ¿cómo es posible? O sea, pues tengo la facción, tengo el pelo, todo. Pero digo, ¿cómo pues? Y él me da detalladamente toda la explicación, pero la pierdo. O sea, me la borran, pues yo no sé por qué. Entonces él está crucificado aquí. Y por eso les digo que si traen una cámara media regular, a veces lo captan. Ahí. Y yo veo, pues, y soy yo mismo. Entonces les digo, pues, que esas son experiencias increíbles. Pero ya entrando yo a la unidad, no me es imposible entenderlas, porque yo estoy en todo. Ahí. Entonces, este... Ya me dice, pues, de la entrada y todo a este lugar. Y la forma, pues, de entrar es encontrar un cubito. Ahora me cuesta una pastita de dientes. De estapas, tuve esa pastita y se abre la dimensión. Y ya entras a esos espacios. Y entonces sí, vinimos yo y Lucha a propósito a buscar la dicha llave, le digo yo. Pero no la pudimos hallar, pero increíble que hallamos un sireno. Pero sireno de estatuita. Ahí. Entonces digo, de todos modos, esto es una buena sella. Que es una gran realidad. Entonces, cuando nos lleva la sirenita, hace burbujas el agua como si fuera el refresco ese de Tehuacán. Pero preciosa el agua que brota bien infleadita. Y ya cuando nos llega a un nivel más o menos, ya sale la sirenita. Y ya empieza a platicar, ya nos lleva, nos metas, nos enseña dentro de este sello. Ahí tiene unos espacios, ella, como salones, donde está su gente, que tiene su servicio. Pero yo les digo, pues, esta es otra dimensión. No creo que sea esta tercera todavía. Es otra dimensión de ahí. Entonces, sé por dónde entramos y sé por dónde salimos. Pero ese es un secreto, yo digo, que tal vez más adelante se debería conocer. Ahí, entonces, es algo increíble que eran de estas experiencias que yo no podía dar crédito, ni respuesta que pudiera yo encontrar. Pero como les digo, tuve la suerte de que dije, bueno, todas estas cosas deben de estar en la Biblia, hombre. Porque si es el libro importante de la humanidad, ahí deben de estar. Y sí, muchas partes no se han ido encontrando ahí esas respuestas. O sea, cuando Jesús habla de la unidad del uno, pues, que le dice al Padre, Padre, te los encargo para que ellos lleguen a ser uno con ellos, como yo soy uno con ellos. Y sean uno continuo, como yo soy uno continuo. Y seamos una unidad. Entonces, ahí entiendo yo este gran misterio, pues, de lo que me ha pasado de este tipo de experiencias, claro, que me veo en otros seres y en otras formas, pero es mucho miedo. Entonces, mucha gente allá en la Biblia, de este tipo de experiencias, me ven en donde quieran. Y ese es la verdad, el cruz. Ese es tu nivel de conciencia, pues. Entonces, tú te ves en la cruz esta que dices, te ves en la cruz porque tiene que ser la ruta, es el camino que te lleva a otras dimensiones. Sí. O sea, que les digo, pues, que aquí hay unos misterios muy grandes, pues, pero que ahorita todavía están ocultos, tal vez en un futuro, se abran ya con más claridad y pueda uno accesar a esos lugares. Muy bueno. ¿Qué edad tenías, Juli, cuando te pasó el de Molina? ¿Dónde me dan tu luz? ¿Y a un chavo? Pues todavía no estaba ni tan chavo. De esto irán unos 20 años o 15 años. O sea, todas no eran mil los terrenos. Cuando yo ya había tenido esa experiencia y esa ambición de que yo aquí iba a ser un comienzo de mil. Y no era mil todavía. Pero yo ya me había andado a ver la visión. ¿Ya te lo imaginabas que era tuyo? Sí, ya. Entonces, inclusive, yo y mi hermano, a su mujer de nosotros, nos alocábamos y traeríamos semillas de varias, de mango, de sandía, de todo. Y veníamos y plantábamos allá. Y sí nacían. No, dijimos, este lugar es bueno. Entonces, a pasadillas empezó la gente a venir a verles. Te vendemos, te vendemos. Y sí, hay de pedacitos que a todos esos me tienen que iniciar. Y ya no me hagas, 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 no me hagas. Y ya no me hagas, no me hagas, no me hagas. ¿Verdad ustedes que si matan a un ser ya acabaron con él? No, jamás les digo de lo contrario. Se lo están incustrando a sus pedidos. Le van a tener que dar cuerpo. O sea, como hijos tuyos. Y van a tener que mantenerlo y darle educación todavía de pelo. Entonces, ¿de qué le finge andar matando a sus emigrantes? Si se están atrayendo a esa responsabilidad. No, pues eso no les pareció. Pero es la verdad. ¿Cómo lo van a leer? Ahora les digo, ¿qué me pueden hacer a mí? Desplazar mi cuerpo de nuevo. Ya me lo han hecho. Más y más, aquí estoy en vida. ¿Y cómo sabe usted que eso le ha pasado? Si está vivo. Primero les digo, es que han de saber que la verdad. Somos eternos en la vida lo que es importante es ser la paz es en mí. ¿Qué? De respira satisfy. ¿Cómo se hace que la evolución no se alcanza en una asistencia de 100 años? Muchas asistencias se necesitan para poder de ser la muerte. Un día tenemos que ser la muerte de nuestro cuerpo físico. Y yo por eso les hablo de esto. ¿Pero cómo sabe usted de eso? Miren, les digo esto, yo lo veo en visión de los sueños. Si ustedes creen en la visión de los sueños que yo les voy a narrar, les invito a que a la noche sueñe a alguien de ustedes. Algo díganle y yo le veo su respuesta, de su sueño. Y les digo pues que como que sí se interesaron unos, y otro día sí, luego que llegaron, llegaron dos. Oiga, dice que pusimos atención en eso. ¿Qué estoy diciendo? ¿Y sí soñamos? ¿Qué soñamos? Llamo y me dijo, miren, yo soñé que me veo de mucha gente, y estoy muy triste con esa gente. Y ahorita estoy triste con eso. ¿Tú no sabes qué? Si te has escuchado una mala noticia, tenías un amigo que te estimaba a tu hermano y tú a él, y te van a dar la noticia que vayas a acompañarlos al velorio, y ahí es donde ya te ves entre esa gente, y por qué puedes hacer nada, nada más sufrir la tristeza. ¿A poco sí oye? Sí, vas a ver. Pues les digo que no pasar más de unos diez minutos, cuando suena su celular y se oye una mujer, y yo le dame la noticia aquí, y yo le dame la noticia aquí, ya se oye ahí, acabó de hablar el individuo, y ahí viene, oiga, pero qué pinche cabeza tiene usted, y yo, un cabrón de los que hemos traído aquí, y ha sido como usted. Pues es que somos diferentes en la evolución, les digo, en lo físico sí somos iguales, pero en nuestro estado evolutivo espiritual, sabemos diferentes, les digo, hay escalas, unos ya van saliendo, otros van a la mitad, otros van empezando las escalas, les digo, o sea que sepan, ahora díganme si los sueños son verdad, son mentiras. No, pues que sí, sí es cierto, que ya ve, yo no se lo metí en la cabeza, se le dieron a usted nomás para que sepa la verdad, y de aquí para adelante, le dije, ya la saben, y si siguen en esos pasos, no esperen nada bueno, les digo, tarde o temprano tendrán que fracasar con la muerte, y a su regreso van a pagar los males que van haciendo, y saben cómo, cómo, como un fenómeno, les digo, paralíticos de nacimiento, y es cuando ya no van a quererla, les digo, no, dice, pues entonces está de la frecucesa, es la verdad, les digo, acaso no son creyentes en las escrituras que Jesús les daba el perdón a todos esos paralíticos, y su última palabra, levántate y no vuelvas a pecar. Ustedes creen que habían pecado en ese cuerpo, invadiendo que no se pueden ni mover, no, Jesús sabía que en el pasado, habían tenido cuerpos sanos, con los que hicieron tanta maldad, que merecieron venir a la vida en un cuerpo así, inerte, no, pues eso les cayó, ya después, mira, a otro trato, ya me invitaban que me mueran, a que yo les avisara, y alguna emboscada. jajajaja, jajajaja, el negocio voy a hacer, oye, oye, Roli, decías tú, de acuerdo a tu maldad, vas a regresar, ya decías tú, en un paralítico, pero puedes bajar más abajo, ¿no? sí, depende de los males que hayas hecho, es decir, puedes convertir.